Con mucho orgullo desde la bancada naranja celebramos este y todos los meses que ames, que rías y que bailes ante la adversidad. A mucho orgullo celebramos que seas quien eres y que defiendas tu libertad y la de todas las personas. A mucho orgullo acompañamos tu lucha y la respaldamos en el Congreso. Por un país donde todas las personas sean visibles, amadas y respetadas. Donde la diversidad sea algo para celebrar. Por un México donde puedas casarte con quien tú quieras. Donde se prohíban las mal llamadas terapias de conversión. Donde tu identidad y tu nombre sean reconocidos. Donde puedas caminar con orgullo. Un México para todas, todos y todos. En la bancada naranja seguiremos poniendo a las personas al centro y la igualdad inclusiva al frente.